Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Si tú eres nuevo por aquí y no me conoces, yo soy Karen Espejo Makeup y te invito a que te suscribas a este canal si es que al final la has pasado bien o has aprendido algo nuevo. Bueno chicos, y hace rato tenía ganas de grabarles este video que es como de un, no sé, como un mini ahumado que solamente es antes de cruzar la cuenca, no es como el tradicional Smokey que sube completamente la sombra, sino que este es mucho más útil y lo pueden usar en la oficina, para un evento de día, como para un evento de noche y yo sé que les va a gustar, es súper fácil de hacer. Entonces, para empezar voy a estar usando este corrector que es el corrector de Maybelline, lo voy a llevar aquí en todo el párpado y quiero comentarles que tengo las cejas, bueno, se puede decir que ya están maquilladas, aunque no están maquilladas chicos, y la verdad es que me hice un sombrero de cejas semi permanente y de pronto si tú quieres ver cómo se hace, porque esto dura de 8 a 12 días y yo estoy segura que a todos nos gusta tener las cejas como si, como si fueron así, naturales, ¿no? Entonces, bueno, los invito a que vean el video anterior de las cejitas, se los voy a dejar por acá arribita o por aquí y o si no también en la cajita de descripción para que vayan y los chismoseen. Chicos, y luego voy a coger este lápizito que es de Ruby Rose, chicos, y este lápiz me impresionó esa prueba de agua. Este es el color negro y es que ustedes tienen que ver esta pigmentación, miren, o sea, este lápiz pigmenta una cosa loca, cuando yo lo estaba comprando había este y otro y este era el que más negro, negro, de hecho yo se los compartí en mis historias, pero este es el mejor. Si de pronto no me siguen por redes, acuérdense que arroba Karen Espejo Makeup en Facebook, en Instagram y en TikTok. Voy a hacerme una linecita acá como si fuera un delineado. No tiene que quedar perfecto. Chicos, pero para esto sí tienen que buscar un lápiz así, o sea, bien pigmentado, bien negro. Y aparte, que sea como de esos tipo mantequilla que se deslizan súper súper fácil, así lo tienen que buscar. Ahora con una brochita de precisión de estas que son así puntiagudas, voy a estar difuminando todo esto. Así, dando como pequeños círculos. Ahora voy a llevar esto un poquito más como para arriba, así, porque quiero que ahí sea como el pliegue, como cuando uno se hace un delineado tradicional. Y también lo voy a difuminar, tratando de no perder la línea guía, sino más bien difuminarla así hacia arriba, como para no perderla del todo. Y les recomiendo hacer primero un ojito y luego el otro, porque si nos encontramos luego un ojo y luego este lo dejamos ahí con el lápiz, pues ya se va secando el lápiz y no lo vamos a poder difuminar de la misma manera. Chicos, ahora sí voy a coger una brochita difuminadora como esta, que ya tiene un poquito los pelitos más separados y es menos densa. Y voy a estar usando esta paletica de Jolique de Vogue, y voy a estar usando el tono como el cafecito de la mitad, que de hecho ahí se puede ver que está bien bien gastadito, porque lo he usado mucho, este es uno de los cafés que más me gusta. Y lo que hago es difuminar el negro con el cafecito. Miren chicos como va quedando de bonito. Ahora voy a estar haciendo exactamente lo mismo en el otro ojo. Listo chicos, luego de difuminar bien bien bien, pasé otra capita de negro, esta vez la dejé un poquito más fuerte como para que se vea un degradé bien bonito. Y ahora lo que voy a hacer es aplicarme el primer para seguir con el rostro. Voy a estar usando este primer, que es el primer de Benefit, y este es sellador de poros. Me parece súper chévere este primer, sobre todo ahorita que tengo pues tan dilatados los poros, me lo voy a aplicar acá en la parte de la nariz, que es donde más tengo, por aquí y por acá. Chicos, y voy a estar usando esta base, que es la base de Beauty Creation, yo soy en el tono 4.5. Nuevamente voy a aplicarme este corrector, esta vez aquí en las ojeras. Ahora voy a aplicarme estos contornos, estos son de la marca Ruby Rose también, igual que el lápiz, esta marca me ha sorprendido chicos. Yo siento que mi frente no es como tan, tan amplia, entonces por eso no me aplico en la parte de arriba. Chicos, ahora me voy a aplicar este rubor, este es de la marca de Saison. Ahora voy a estar usando esta paletica de Engol, de iluminadores y contornos, y voy a estar usando el tono, el doradito, este. Voy a coger un poquito también de este para la puntica de la nariz y para el puente de la nariz. Chicos, y en la parte de abajo voy a estar usando esta misma paletica de Jolie de Vogue y voy a usar este colorcito que es como un salmón. Voy a llevarlo con una brochita de precisión. Voy a volver nuevamente al lápiz y ahora paso a difuminar esto. Listo chicos, ya me puse lo que son las pestañas, ya me puse la pestañina en la parte de abajo y ahora vamos a terminar esto con un labial súper neutral. Voy a estar usando este que es de la marca de Saison. De hecho, ya se le borró la información de la marca, pero este es como un tipo gloss. Entonces este va a ser solamente como un brillito con color y ya. Y listo chicos, este es el resultado final. Espero les haya gustado. Si les gustó, por favor regálenme un me gusta, suscríbanse si es que pronto no lo han hecho y compártanlo. Y también no olviden pasar por mis redes sociales arroa karenespejomeightup en Instagram, Facebook y también ahora en TikTok. ¡Gracias!